Religiosamente, cada año, este hombre cumple con sus obligaciones fiscales. Porque es importantísimo cumplir con las leyes de este y de cualquier país. Sin embargo, por primera vez desde que llegó a residir aquí, lo está dudando. Pues el temor es de que utilicen la información que uno mismo les está dando para atacar nuestra comunidad. La Oficina de Recaudación de Impuestos no reconoce que esta sea la causa, pero sí dio a conocer que en comparación con el año anterior, la cantidad de declaraciones ha bajado en un 8.5%. Lo que tienen el problema para declarar ahorita, según ellos, son los ITIN. ¿Por qué le digo según ellos? Porque ellos piensan que puede causar algún problema, que inmigración los va a seguir o que inmigración los va a andar revisando los récords del gobierno. La realidad, decía este experto, es que la gran mayoría no está tomando en cuenta los efectos que esto acarrearía. Puede causarles serios problemas, no van a recibir sus créditos a tiempo, uno. Número dos, si tienen que hacer algún trámite, les puede afectar. Pero más grave aún, las consecuencias en el futuro. Cuando empiezan las aplicaciones para tratar de recibir un beneficio de inmigración, tenemos que demostrar que esta gente no nomás ha estado viviendo aquí continuamente, pero que también es una persona de buen carácter moral. Lo que hay que tener en mente, dice este abogado en inmigración, es que ICE se está enfocando en indocumentados con antecedentes penales, y no en los que cumplen pagando impuestos. Yo les inculcaría a la gente que continúen a declarar sus impuestos. Hay gente que tiene un seguro social válido, que lo hagan con eso. Hay personas que no lo tienen, entonces deben dirigir a un contador. Y a veces la declaración fiscal decía, es la única manera oficial de documentar que una persona sin papeles ha estado viviendo en este país. Por su parte, en un comunicado, el IRS subrayó que cuentan con fuertes medidas de confidencialidad para proteger al contribuyente. Además que protegidos bajo la sección 6103 del Código Tributario, no deben compartir la información con ninguna agencia del gobierno. Desde el condado de Orange, Francisco Ugalde, Noticias Univisión 34.